A Arce más por la gente no podemos hacer, la única que nos queda ir a relatarla a la casa, pero por todos lados, Universal, eh Ah, sí señor, y aparte con un domingo especial Tiro libre, ¿qué va a hacer? Amaral, toma carreras, piernas zurdas del yoteador, nueve minutos, por ahora cero a cero En el área, los hombres, como un racismo, centro de Amaral, al primer palo, que lindas pelotas, puede venir, tiro ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Para mí Andrés Esquetino, la pelota sobró el segundo palo, una jugada elaborada, todos se fueron como un racismo a esperar el centro por el lado de afuera Y la pelota se cruza al centro, y como viene se arroja para que termine definiendo en el online, me parece en última instancia Esquetino tocaba y era Gonzalo Vega Era Gonzalo Vega, que en el último toque conecta el gol para la apertura en el marcador a los nueve minutos de juego A los nueve minutos de juego de este primer tiempo, Vega coloca la apertura, gana el equipo de Fénix 1 a 0 Jugada elaborada, Vega pica a recibir la pelota de Amaral, le pega y cuando la pelota iba a entrar en la línea prácticamente aparece, creo, Ramos Vamos a darle el 50% A Vega y Amaral que pone la pelota, abre la cuenta Fénix, se queda en el fondo allí Cerro Largo, 1 a 0 en 10 minutos Pelota ¡Ay! Se venía el área, Mauro Enfranco, y corta, y corta Domínguez, bueno, ¿eh? Se pone lindo el partido, gana Fénix, 1 a 0 Festeja la hinchubre Sobran varios al segundo palo, está Vázquez, al segundo palo, se mete ahí buscando marca y también conexión Cayetano, también está Beltrame, centro, ¿eh? Acomódase la pelota, el primer palo, pero ¿qué pesa tanto? O sea, pelota, Arce, que no la puede levantar, que tiene piedra dentro Es lo que no puedo entender, ¿tiene jugadores grandes para cabecear? ¡Ahí va la pelota, el palo pegó Mejía! ¡Gol! ¡Gol en contra de Mejía! ¡La pelota le pega en el palo! ¡Gol! ¡Gol en contra de Mejía! ¡La pelota pegó en el palo, se arrojó el golero! Le dio en la espalda un blooper, ¿eh? Un blooper, qué mala liga de Mejía Tras el tiro largo, foribundo, por el costado Honeto le pegaba al arco y la pelota rebota en el palo Y cuando Mejía se estiró a buscarla, cuando daba la sensación que se iba afuera Termina conectando, en arco propio, una jugada terriblemente desgraciada Una jugada terriblemente desgraciada que le da el gol Desde la mitad de la cancha, me parece que fue Ferreira Arce Estamos para ser macana, en la pelota pega en el palo Mejía en valla propia, está empatado el partido 1 a 1 Increíble, ¿no? Ya estaba adentro la pelota O sea, se tira Mejía, la pelota da en el palo y le pegan un pie en el rebote Para entrar en su propio arco, empata Cerro Largo Cuando criticábamos el centro, que no lo hacían alto, allí de remate Y con mucha suerte, empata el partido Cerro Largo Va cortando y domina la pelota Augusto Max, la tira al área Leoneto rebotó, puede venir, hay córner, hay córner Bueno, está lindo, el partido está pintón, regalan salud Tu casa se ilumina, Cochlor es lavandina para el baño, la cocina, la oficina Cochlor desinfecta y protege a tu familia Se va la carga Cerro Largo La carga lo lleva a tirar el cargo rápido, seguro puntual, lo envió hoy, lo recibe el mañana Recordar que esto es transmisión continuada, hoy es manga larga, manga larga y con bufanda Hasta que las velas ardan, estaremos con todo el fútbol en Universal Cerramos con el clásico Martín Kesman en los relatos Faria Garza en los comentarios, pelota que va a tirar por el costado Izquierdo Tormina Centro, pierna diestra, viene al área Quedó clavado el golero, pasó de largo Se deja caer Hace una pantomima en un golpe ¿Qué ha cobrado el árbitro? ¿Qué ha cobrado? ¿A quién expulsó? Roja y Penal Roja y Penal Roja y Penal Roja y Penal Arce expulsado, me parece Toledo Tras un golpe al número 9 Martín Bueno Roja y Penal Arce Bueno Se puso caliente la cosa Si teníamos de todo en los primeros 20 minutos Agréguele esto aquí La Roja para Toledo, el zaguero Que bueno se toma la cara No sé, tengo que verla de nuevo A mí me deja dudas, voy a verla Pero qué pasa, Jimmy Álvarez estuvo muy decidido allí Marcó la Roja directa para Toledo Y bueno que no se recupera Viste que los jugadores tampoco colaboran A ver qué es lo que pasa Ah, sí, 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 codazo Sí, sí, está bien Está bien expulsado Es roja y Penal Arce Es roja y Penal El codazo directo a la cara de bueno Cuando se viene Cuando da el paso en busca de la pelota El número 9 del equipo de Cerro Largo Bueno Va en busca del balón Y quedó mal encuadrado en el salto Toledo Sí Si bien seguramente no quiera Pero no le quedaba otra que tapar Estirando el brazo Le termina colocando un golpe en el rostro Y evidentemente Es falta Es penal Es agresión Y no hay chance Arce Sí, sí, estuvo bien Jimmy Álvarez Estoy de acuerdo contigo Toledo No quiso pegar de esa manera No llegaba Porque quedó en falsa escuadra A la hora de saltar Y impacta en la cara En el rostro Y bueno Estuvo bien Jimmy Álvarez Para mis penales Bueno, con 10 hombres El equipo de Capurro Esto es lo más dramático En un encuentro abierto En un encuentro En un encuentro que tiene absolutamente En general, ¿eh? Ahí se va a plantar en el arco Mejía Y va a acomodar todo Otormín con Mejía Y sí, sí Pero no importa Mirá que igual le pega el arco Allá está Mejía Allá está Mejía Se planta bien el arco Ojo que el adelantamiento Acá no hay bar, ¿no? Arce No, no, no Está cerrado Está cerrado el bar Ahí en Capurro Está cerrado El once está cerrado ya Acomoda la pelota Y va a dominar Ojo, ¿eh? Ahí va a tomar carrera, ¿eh? Ahí va a tomar carrera Otormín 24 de juego De este primer tiempo Va a pitar el árbitro Jimmy Álvarez Otormín con 6, 7 pasos Tras la pelota Toma carrera Como para mandar La pelota a la plaza, ¿eh? Acomoda Selvarona Ha pitado Jimmy Álvarez Otormín Pierna derecha ¡Tiro! De cerro largo Otormín Pierna diestra Palo derecho Y a otra cosa Mariposa Se pone 2 a 1 Cerro largo En el Capurro Frente al equipo de Fénix Lo da vuelta el Arachán Con ese penal Que sancionó Jimmy Álvarez Que Otormín Colgó La puso abajo No llegaba Mejía Que se tiró bien Pero gana Cerro largo 2 a 1 En 24 minutos Gran partido Estamos viendo En el Capurro Hacemos la vida Más fácil Señores Tiempo cumplido Un minuto más De adición Ha dado el árbitro La pelota De la mitad De la cancha Toca Corta y domina Largo Vino para Ferreira Que la agarró Con el pie De atrás Cuando iba en pique En velocidad Se le fue demasiado Larga la pelota Va sacando José Luis Rodríguez Tira un taco amaral Que lo podía haber tirado yo La pelota viene Por la derecha Para Juan Acosta Acosta con el varón Me parece que aparte De futbolísticamente Hay cuestiones actitudinales Que van a tener que cambiar Los muchachos de Fénix En la cancha Si no Se le lleva la pelota Y el partido El equipo de Cerro Largo Tiran al arco Peligro Puede estar Gol 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 De Cerro Largo Termina Bombazo largo De pierna derecha Foribundo Tiro Terrible Disparate De gol Barbaridad Diría Daniel Oruñez En la mitad De la cancha Barbaridad De gol Le prendió fuego La red Y se ríe De Daniel Oruñez Mostrando la comezura De los labios Nada pudo hacer Mejía Terrible Bombazo A los 46 minutos De juego Del partido Tormine O Tormine El gol El mejorcito Del encuentro Tiene el premio La puso Contra el palo Gana Cerro Largo Tres tantos Contra uno Cuando recepcionó La pelota Controló Y buscó el arco Ya vi Que la clavaba En el ángulo Fue un golazo De Otormine El titiritero Del equipo De Melo Gana Tres a uno En el capurro Van por todo Me parece Me parece Que va Por sus reivindicaciones La mutual Y van a plantar Condiciones Está la licencia Arriba de la mesa Están muchos detalles Los horarios Las condiciones De trabajo Hay larga data De tiempo Conversando Y hablando Mañana va a ser Determinante La reunión Toda la información Aquí en el centro Del dial Va buscando la pelota Y lleva En Ferreira Ferreira Con el centro El error bueno Aparece paró Dominó Beltrame Tira el arco Bueno En Sayontaco Rebotó Ferreira Tira la pelota El arco Gol Gol De Cerro Largo Torbín Se lleva la pelota Leandro Al minuto Número 39 De juego Del segundo Tiempo De aquí Para allá De aquí Para el otro Lado Los amacaron Por toda el área Los muchachos De Fénix Y definió De forma magistral Desde la arquitectura De bueno Un estratega También Brillante Definición De Otormin Le pega Un portazo Al partido Lo gana Cerro Largo 4 a 1 3 goles De Otormin Tanto va el cántaro Al agua Que al final Se rompe Allí aparece Otormin El jumbo Del partido Sin lugar a dudas Se lleva la pelota Manejó los hilos Hizo 3 goles Que más le pueden pedir Un Cerro Largo Que está sólido Que está fuerte Y que está goleador La 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 Gracias por ver el video.